con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben con todas sus inquietudes a nuestro email gerenciaparatodosya arroba gmail.com, gerenciaparatodosya arroba gmail.com. Ahí también pueden inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera que se efectúa con muchísima periodicidad y así poder ordenar todas las ideas de su emprendimiento, de su futuro emprendimiento o del mejoramiento de los emprendimientos que en este momento están realizando. También en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram tienen toda la información relativa al curso La Máquina Financiera. También estamos dentro de un ciclo de la aplicación de la psicología gerencial y nos han pedido a través de las redes sociales una descripción más extensa que vamos a hacer gradualmente de las diferentes tipologías. Por ejemplo, las personas que están más basadas en el juicio, en la aplicación del pensamiento analítico, trabajan mejor cuando pueden planear su trabajo y seguir sus planes. Por supuesto, tienen muchísima formalidad. A las personas de esta tipología de juicio les gusta ordenar y terminar los asuntos. pueden decidir las cosas inclusive con rapidez. Puede ser que no les guste interrumpir un proyecto por otro más urgente, precisamente por el hecho del orden. Tienden a estar satisfechos una vez que han hecho un juicio a una cosa, situación o persona. Quieren solo lo esencial para comenzar a trabajar. A mí me parece, esto es importantísimo y está en concordancia con nuestro lema, obrar como la naturaleza, hacerlo necesario y hacerlo bien. Muchas veces esperamos tener todos los elementos para iniciar un proyecto y debemos comenzar las cosas con los recursos que tenemos inmediatamente a mano. Hay que comenzar y realizar nuestros proyectos con lo que aquí denominamos las metas gravitacionales, es decir, que comienza pequeño y de una manera natural una meta pequeña lleva a la siguiente meta mediana y esa meta mediana lo hace llegar a la gran meta. O sea que gravitacionalmente una acción te va a llevar a la siguiente de una forma natural, sin presión, sin forzar las situaciones, de una forma orgánica, natural. Por eso aquí hablamos de obrar como la naturaleza, hacerlo necesario y hacerlo bien. Bien, esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad, conecta a gerenciaparatodos.com, prensa web, radio y televisión. Se puede tener un documento enfrente, entonces digo ya, no te preocupa que nos vayamos a llevar lo que no hay. O llevarnos el nuestro, más voto. Gracias. El mensajero va para allá. Chao. Vamos con otro, señor Raúl.